hola qué tal bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial hoy vamos a hablar del samsung dex o cómo transformar tu teléfono en un pc iniciamos al principio hacía falta usar una dex station con la serie s 9 se necesitaba un dex pad ya con el note 9 sólo era necesario un cable para conectarlo al tv y así usar dex pero con el note 10 todo cambio porque además de los tv usarlo en un pc o mac es posible gracias a dex para pc qué es samsung dex es una plataforma de software que extiende el smartphone o el tablet a una experiencia similar a la de una computadora de escritorio los dispositivos compatibles son en materia de smartphone inicia con el phone la serie s 20 s 10 s 9 y s 8 en phablet el note 10 10 más note 9 y 8 en tablet el tab active pro el tab s 6 tab s 5e y tab s 4 una vez que terminamos de instalar el samsung dex nos queda este icono en el escritorio le damos doble clic para inicializar los en el teléfono nos pide confirmación le decimos iniciar ahora y ya vamos a ver el escritorio ahí está la pantalla completa está maximizado este es samsung dex es una extensión del escritorio de mi teléfono en este caso este es el papel tapiz aquí en el fondo se puede cambiar se puede ordenar los iconos estos primeros cuatro iconos que aparecen aquí los pone samsung esto nos da acceso a los archivos del teléfono al internet en este caso yo ya lo tenía abierto en el teléfono y aquí aparece abierto y aparecen aquí abajo las aplicaciones abiertas este es el navegador de samsung dex esta es la galería de fotos de las imágenes del teléfono estos son los ajustes ven que es exactamente igual que los ajustes del teléfono son las mismas opciones aquí primero de todo aparecen las opciones de samsung dex pero eso también lo vemos aquí en el menú las primeras opciones para salir de dex para bloquear aquí tenemos dex labs en este caso yo siempre activo esta opción son opciones que están en modo experimental de pruebas pero si queremos que las ventanas se puedan maximizar por ejemplo aquí vamos al navegador y le decimos a pantalla completa bueno esta opción se activa en samsung dex labs aquí en esta parte inferior vemos todas las apps que tenemos abiertos yo también agregué aquí documentos que esta la uso yo mucho si le doy doble clic se abren mis documentos yo puedo abrir mis archivos de word en este caso está en modo lectura pero si le doy aquí al icono del lápiz lo puedo editar usando el mouse y el teclado de este computador yo en este caso estoy usando el mouse y una de las ventajas que tiene el samsung dex es yo ahora lo voy a correr en una ventana este samsung dex y yo puedo agarrar un archivo del teléfono lo selecciono una vez que lo tengo seleccionado lo puedo arrastrar al escritorio del pc y se copia automáticamente esto es muy útil sobre todo los que ya trabajan con el teléfono que no usan computador o que usan un tablet es muy bueno porque permite arrastrar fácilmente los archivos y sobre todo los que editan fotos vídeos la otra ventaja es que el tamaño de las aplicaciones es es mucho más cómodo al estar usándolo con teclado con mouse en una pantalla mucho más grande volvamos al escritorio aquí en la parte de abajo vemos las notificaciones de hecho esta primera sección de aquí que se puede estirar y muestra más información muestra la información del contador de pasos de whatsapp si yo hago clic en estos tres puntos veo todas las notificaciones que tengo en el teléfono esta sección de aquí es el acceso a los controles que tenemos en la parte superior de la pantalla que permiten activar o desactivar funciones como el wifi y el sonido y esta parte de aquí la última podemos acceder al calendario las opciones de búsqueda capturas de pantalla y sonido esto de aquí tenemos las apps que están instaladas en el teléfono aquí podemos buscar algunas apps que están optimizadas para samsung dex de hecho todas las apps de microsoft que vienen preinstaladas con los samsung están optimizadas para samsung dex para mí la principal ventaja es los que trabajan con el celular que por ejemplo pueden abrir estas apps que es para editar fotos a pantalla completa por ejemplo los que usen lightroom mobile aquí lo abrimos y lo tenemos ejecutándose a pantalla completa con esto es mucho más fácil editar las fotos lo mismo aplica para los que editen vídeo para que quede claro que esto es una extensión de la interfaz del teléfono por ejemplo puedo activar la cámara y ahí esto que ustedes están viendo acá es la cámara de mi teléfono por aquí se ve mi mano que estoy utilizando en este caso con el samsung dex estoy utilizando el mouse y este es el teclado que estoy utilizando bueno la grabadora de sonido con el que estoy grabando este vídeo y aquí está el mouse y eso es todo sobre samsung dex que les pareció lo usarían ya lo conocían este es el momento para que nos dejen sus comentarios y nos cuenten qué es lo que más le gustó y eso es todo por hoy si les gustó el vídeo no se olviden de regalarnos un like y de suscribirse al canal activando la campanita para que youtube les avise cada vez que subimos contenido nuevo muchas gracias nos vemos la próxima chao e 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